Hola a todos, de nuevo con ustedes Susan Sánchez y como pueden observar me encuentro desde una floristería y esto es así porque ayer fue el día del amor y la amistad y me encuentro en un lugar que es familiar, según Jonathan se los presento el día de hoy él es un joven de 23 años, este negocio ha pasado de generación en generación, verdad Jonathan? Desde tus padres, ahora estás con tu hermano, te quiero hacer unas preguntitas dime, en primer lugar, que tal estuvo la venta el día de ayer, día del amor y la amistad? Estuvo bien, excelente, se vendió Las mujeres compramos flores, Jonathan? Si, si, compran también También compramos flores, y por último te quiero decir, que mensaje le dejas a aquellas personas que únicamente compran el día del amor y la amistad, detalles para esa persona que quieren? No que no solo a esa fecha pueden comprar, también cualquier día pueden regalar, no solo para el amor y la amistad o día de la madre, cualquier día pueden regalar flores Así es, así que recordemos que el amor se demuestra todos los días, el amor no solo se demuestra en una fecha especial y ayudemos a personas, a familias emprendedoras como la familia de Jonathan, que día a día, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche trabajan, para lograr sustentarse, para lograr superarse económicamente Así que nos despedimos, los invito a que nos sigan en las redes sociales, como Abriendo Brecha Ten Canal 10 cercano para las personas que están en el extranjero y que visiten nuestra moderna página web que aparece como www.abriendobrecha.tv Muchas gracias Jonathan por tu tiempo Hasta la próxima, miren aquí hay bellas flores, los invito a pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!